En agosto, EPM anunciaría cuáles de sus activos ofertará para lograr solventar las pérdidas económicas ocasionadas por la contingencia presentada en el proyecto hidroeléctrico Ituango. En medio de un nuevo balance entregado por el gerente de EPM sobre cuál es la condición actual del proyecto hidroeléctrico Ituango, se anunció que tras la próxima reunión de la junta directiva se conocerían cuáles eran los activos que este grupo ofertará. Ya próximamente lo vamos a comunicar públicamente, como le decía tal vez a la compañera tuya, para el mes de agosto esto debe estar ya nuestra propuesta. La oferta de estos activos, avaluados en cerca de 3 billones de pesos, permitirán que EPM tenga mayor margen de maniobra financiera. Se han arrimado muchas, muchas bancas de inversión y muchos clientes potenciales preguntando por qué vamos a vender o qué no vamos a vender. En dos semanas también se conocería cuál sería el perito independiente encargado de revisar las labores de la hidroeléctrica. Asimismo, si el grupo hidroituango o solo EPM sería el responsable de contratarlo, tal y como lo estableció la última orden de la ANLA. Para que evalúe si cuando se hagan todos estos planes de mitigación, verdaderamente los riesgos quedan mitigados. Según cálculos de EPM, la presa estaría terminada en su totalidad para inicios de 2019.